¿Qué es el equipo que me acompaña? Hay que buscar otro adversario. Acá lo que sí vamos a debatir es ideas, o sea, si alguien quiere debatir sobre qué ciudad queremos cada uno, por supuesto que estamos dispuestos al debate, pero no al debate de la bajeza de la política, ¿no? Habías remarcado, ¿no? Desde tu inicio de la campaña que se convocaba a toda la gente que quisiera trabajar y en eso basaste justamente, o basaron la lista, ¿no? En este compromiso para trabajar con la gente. Totalmente. Acá no es sectario, no excluimos a nadie, lo que pedimos es que todos los que quieran trabajar por Chivilcoy se sumen, trabajen con nosotros. Bueno, esa es la idea. La idea es que no con nosotros, sino que trabajen por los vecinos de Chivilcoy, ¿no? Porque acá esto no es el espacio de Guillermo Britos, es el gobierno municipal que tiene representantes peronistas, radicales, del GEN, independientes, así que todos están invitados a trabajar por Chivilcoy, siempre y cuando lo quieran hacer de buena fe y pensando en el bien común, ¿no? Totalmente, y eso lo tienen que entender. Y lamentablemente todavía tenemos algunos casos y bueno, esto es simple, acá se trabaja en conjunto o no se trabaja. Y bueno, seguramente en algún momento eso generará algún cambio. Que se queden totalmente tranquilos que hasta el último día de nuestro mandato vamos a estar trabajando, que necesitamos que el Consejo Liberante tenga un equilibrio de fuerzas que permita que las ordenanzas importantes se aprueben, pero que todo se debata y creo que vamos camino a eso, creo que vamos camino a seguramente conservar los números que están hoy o mejorarlos. No, totalmente, es una campaña totalmente abierta. Tenemos jefes del servicio del hospital que son candidatos en otro espacio. Imaginate lo que hubiera ocurrido si algún jefe del servicio se hubiera ocurrido ser candidato en mi espacio. No duraba 15 segundos más. Nosotros, mientras que cumpla su tarea como la tiene que cumplir, está abierto a que se milite en cualquier espacio, como lo dije en la campaña, como lo dije siempre y por supuesto lo reafirmo ahora, lo único que sí le pedimos a todos que no entorpezcan la gestión municipal, nada más que eso.